¡Bienvenidos al cemento del campeonato final de primera división! ¡Bienvenidos al cemento del campeonato final de primera división! ¡Bienvenidos al cemento del campeonato final de primera división! ¡Bienvenidos al cemento del campeonato final de primera división! ¡Bienvenidos al cemento del cemento del cemento del campeonato final de primera división! ¡Bien! 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 ganamos, calculo que vamos a ir, ¿no? Sí, nada, ¿eh?